Oh dios chaval, que guapo chaval, mirate el skate Oh Hola por todos, aquí es El Chuche, estamos en un nuevo vídeo Y hoy os traigo un vídeo de GTA V Hoy estamos con un mod increíble Un mod que por fin han metido un skate de verdad en GTA, joder Estamos aquí con el Tito Franklin que es ya protagonista de los vídeos de GTA Así que hoy vamos a probar un skate que le ha hecho un modder Que la verdad está bastante guay La última vez que os traje algo parecido a un skate era el hoverboard de la película Regreso al futuro y tal Que reemplazaba a una moto O sea que no tenía mucho sentido realmente pero bueno Me refiero a que no era realmente un skate Pero esta vez sí que sí Estamos aquí con Franklin que lo he pintado un poco con pintas de skate Y vamos a probar un skate y aparte un mod que he visto que está muy interesante y quería enseñároslo Así que bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo Bótate el vídeo con un pedazo de like para más GTA V Más de 15.000 likes para más Y vamos Franklin no ¿O qué? ¿O cómo va la cosa? ¿Eh? 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 Bueno vamos a empezar Estoy siempre encima de un edificio cada vez que empiezo un vídeo en GTA Pero bueno, vamos allá Vamos a poner nuestro skate Que se lo va a llevar a la mano Lo tiene en la mano O sea fijaros es un skate La skin de un skate real O sea es Es un skate ¿Vale? Es que en GTA nunca ha habido un modelo de un skate Y de hecho creo que lo eliminaron Estaban metidos los archivos del juego y lo eliminaron Y encima los sonidos del skate también Así que estamos aquí con el skate Que la verdad tiene un diseño bastante guay Hay un plan ahí de tipo Space Invaders ¿No? De los juegos este de marcianitos los primeros Bueno, vamos allá ¿No? Estamos aquí y creo que con esto Ojo, 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 ojo Ojo que se puede pegar skateazos Bueno, venga, vamos a dejarlo de tontería ya Venga, va Franklin, ponte Olo, ole, 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 ole Ojo, ojo Ojito, 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 ojito Madre mía chavales El fucking skate de los santos Vale, de momento solamente tenemos el oli ¿Vale? Que es el salto este Y madre mía lo que acabamos de hacer ¿No? O sea no seremos nosotros Tony Hawk, de hecho Tony Hawk me conoce Y me dio la bendición suya De que soy un skater profesional Sí El sushi es el puto amo El mejor skater de YouTube Mejor que yo incluso Doy mi aprobación Bueno, a ver Vamos a probar ahora Si hay muerte Desde este edificio Con un oli por aquí Vamos a ver ¿Eh? Vamos Venga, 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 venga Ahora en serio, ahora en serio ¡Ojo! A ver, era evidente que me iba a caer Es un edificio, joder Pero vamos a darle el skateazo a este ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! Vale, vamos a montarnos ya en el skate Hombre, que somos Que somos unos skaters De verdad, tío O sea, somos skaters de verdad Joder, ¿Qué me estás contando? Venga, vamos allá Vamos a montarnos en el skate Vale Vamos a intentar ir a algún skate E intentar hacer lo de la U Que con el anterior hoverboard no se podía Porque reemplazaba a una moto Y mirad la animación que tiene para darle velocidad al skate O sea, un poco rara Como andando encima del skate Realmente no tiene mucha velocidad un skate Obviamente no va a correr como una moto O sea, esta velocidad Yo creo que está bien Y creo que me estoy dando cuenta De que tiene el sonido de una bici O sea, es muy raro esto Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si a la gente Se cae Si choco con ello Bueno, de hecho los mato, ¿no? Ah, no, no, no se ha muerto No se ha muerto Vale, voy al skatepark La gente Oh, voy a tener espectadores y todo en el skatepark O sea, vamos a ver lo que hago yo con esto Porque, madre mía Hay gente con bicicletas Y realmente mi skate yo creo que es una bicicleta Porque tiene el mismo ruido, ¿sabes? O sea, tiene el ruido de la cadena Hola, amigo ¿Qué pasa? Madre mía, qué entrada, ¿eh? Vamos allá Vamos allá Vamos allá, Franklin Vamos allá Vamos allá ¡Ojo! Ojito, ¿eh? Ojito que se puede hacer Mira, 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 mira Madre mía, chavales Vale, 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 vale Perfecto Bueno, eso Que en GTA IV había un mod de un skate, ¿vale? O sea, había un mod de un skate real En plan de que podías hacer Kifi Podías hacer Barial Podías hacer un montón de truco Podías grindar O sea, era increíble Así que espero que se pueda hacer esto en GTA V De hecho, tengo un vídeo subido de GTA IV de skate Así que vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer O sea, el skate este va muy lento Me está tocando los huevos, ¿eh? Mira, chavales Aprended un skater de verdad Y dejadlo de tontería Dejaros de tontería Mira, mira, mira Y no me caigo nunca, ¿eh? O sea, parece que nada más que te caes Cuando te tiras desde un edificio A 100 metros de altura Parece ser Pero bueno, vamos a saltar esto ya Me voy a saltar Me voy a salir del skate ¿En serio no puedo salir de aquí? ¿No puedo salir de aquí Si no me quito el skate o qué? ¿No puedo? No, no puedo salir de aquí Me cago en tu madre Vale, pues me lo quito Y ahora sí que puedo Ahora sí que puedo, ¿verdad? Ahí estamos Vale Eh Ahora Vale, 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 vale ¡Skaitazo! ¡Skaitazo! No, mierda ¡Skaitazo, he dicho! ¡Skaitazo! Vaya, esquive que me ha hecho ese tío Tiene mis respetos Vale, chavales Esto era lo que estaba buscando yo La U esta, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacerlo Bien Bonito y Vale, a ver, a ver Vamos a hacerlo bien Venga, va, Franklin Que tú puedes, que tú puedes Ahí estamos, bien Vamos ¡No me jodas! ¿En serio? A ver, chavales Simplemente quiero Hacer esto O sea, la U Rápidamente De un lado para otro Ahí estamos Bien, Franklin Bien, Franklin Vale, vale, vale Ya estamos pillando velocidad, chavales Ahí estamos Vale, 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 vale Con pillando velocidad Aquí ya Ahí Vamos Pillamos velocidad Vale Qué buena Oh, Dios, chaval Qué guapo, chaval Mírate el skate Oh Solo le falta hacer un kifli aquí en el aire Uy, por poco, eh Por poco lo hago Por lo menos el movimiento de piernas Lo tengo Otra cosa es que la tabla se mueva Pero de momento no Ojo, qué guapo, tío Si dejo el espacio pulsado Se siente así como para frenar, tío Qué guapo, tío Hace un oli para terminarlo O sea, esto es increíble A ver, chavales Ahora mi objetivo va a ser Grindar una barandilla Creo que es imposible Porque obviamente no hay ninguna animación de grindar Pero yo creo que si lo hago bien Lo hago bien Oh Joder, salto demasiado Bueno, yo dejo preparado el modo cine Porque creo que puedo grindar algo, eh Este de momento no ¡Ojo! He grindado ahí un poco, ¿no? He grindado Madre mía Pues bueno Esto es el mod del skate La verdad está bastante Está bastante guay Está entretenido Se puede ir por ahí Por la calle y tal Y por ejemplo saltando coches O sea, no lo he probado Saltar coches O sea, creo que sí, ¿no? ¡Ojo, ojo! Claro que sí puedo saltar coches Chavales A tomar por culo Y grindarlos Mira Adiós, chavales Adiós, pringao Bueno, vamos a dejar el skate de momento en nuestra mano Y lo que quiero probar ahora es un mod Bastante, bastante guapo Que os va a molar Os va a molar Porque Mirad Esto sale, por ejemplo, en el juego de sniper elite Por ejemplo, ¿vale? Eh, espérate Me voy a quitar el skate Quítatelo Ahí estamos Y, por ejemplo Cuando tú disparas Vas a ver El recorrido de la bala Y cómo impacta en la persona, ¿vale? Vamos a ver Tengo un sniper A punto Y, por ejemplo, esta va a ser nuestra víctima Lo siento, amiga Pero Eres la más cercana Así que Mirad Fijarse ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está el moteste, chaval! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Lol! ¡Que se escapa! ¡Lol! Que cuando fallo también Pero, hostia ¡Qué guapada de mod! ¿No? A ver A ver este tío ¡Oh! El mod me ha timado Le he dado Le he dado ¿Por qué no me ha salido la animación? Sayonara Baby ¡Oh! Le he quitado el gorrito, chaval ¡Oh, sí! ¡Qué guapo, tío! O sea, el moteste está muy chulo, tío Te da una epicidad A las... O sea, es que... Es que hasta placentero ¿Eh? ¿Pero por qué me tima el moteste Y no me sale animación? Ahora se me tiene que salir Ahora se me tiene que salir ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! Pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado el vídeo Hemos probado un skate Y hemos probado el mod de la bala Que ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Un like para tener un montón Más de 15.000 likes Para más mods Así Randoms Y... Cuidado contigo Cuidado contigo Que soy un skater Bueno, nada más Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!